el día de hoy les traigo un nuevo vídeo donde les compartiré el proceso de la siembra y el trasplante de la cebolla cebolla de cabeza grande es la única que he estado sembrando aquí en mi huerto orgánico y les voy a compartir una ficha informativa sobre este tubérculo la verdad yo me he quedado sorprendida de ver tanta información tantos beneficios que yo ignoraba sobre ésta esta planta comestible en primer lugar les voy a hablar de la cebolla es una planta bienal de tallo subterráneo y reducido el bulbo no es una raíz sino un engrosamiento subterráneo del tallo de la planta la verdadera raíz está formada por los filamentos que nacen en la parte inferior del bulbo la cebolla es uno de los alimentos que no faltan en la cocina de nuestros hogares y es que además de ser uno de los ingredientes que es la base de muchos de nuestros recetas de nuestros platillos también se trata de una fuente rica en vitaminas y grandes beneficios para la salud el origen de la cebolla se localiza en asia central y como centro secundario en el mediterráneo esta es una de las hortalizas de más consumo la más antigua las primeras referencias de la cebolla se remotan hacia 3200 años ya que fue cultivada por los egipcios griegos y romanos cómo llegó la cebolla américa igual que como cuando les hablé de las fresas junto con otras hortalizas y verduras la cebolla llegó al continente americano a través de los españoles en los tiempos de conquista ya que por su poder de conservación necesario para hacer frente a largos viajes cargaron con ella hay cinco razones por las que comer cebolla es bueno para la salud y otro con la vicenda es fuente de vitaminas y minerales la cebolla es y que gracias a su composición es rica en azúcar natural y vitaminas a b y 6 y e así como minerales como el sodio el potasio el hierro la fibra el ácido fólico entre otros y ahí les va bien sorprendente lo que me encontré en la ficha informativa es controlador del peso natural se trata de uno de los alimentos etiquetados de adelgazante natural un dato importante pues la cebolla es depurativa antioxidante diurética y regulariza el buen funcionamiento del estómago ayudando a digestiones mucho más ligeras y fáciles así como eliminar toxinas alivia y combate enfermedades respiratorias y circulatorias y es el arma natural contra el envejecimiento así es porque existe una mascarilla a base de cebolla que se mezcla con otros ingredientes como la leche y el harina de garbanzos limpiando a profundidad la piel la cebolla es un alimento rico en vitaminas y proteínas que ayudan a mejorar el aspecto de la piel haciendo la lucir brillante y joven la cebolla es rica en vitaminas a c y e por lo que nutre y combate los rayos uv que por lo general son los que ocasionan el envejecimiento les voy a hablar también del tiempo de siembra de la cebolla se realiza en otoño e invierno concretamente desde septiembre a diciembre depende del tipo de variedad de cebolla a cultivar yo como les comento yo esta que les estoy mostrando es de cabeza grande el tiempo de cosecha es un poco largo en mi país tenemos el hemisferio norte donde las podemos sembrar todo septiembre diciembre y febrero para cosechar casi a finales del verano o a principios del verano según la evolución de las plantas ya desde principios de verano podemos ir tomando ya las cebollitas para hacer preparados en casa les voy a hablar del ciclo de la cebolla la cebolla es una planta bienal como les he dicho va y viene que completa su ciclo biológico en dos etapas vegetativas y reproductiva en la etapa vegetativa que tiene lugar el primer año de la siembra da origen a la formación del bulbo en la segunda etapa que se da en el segundo año a partir del bulbo la cebolla florece y produce semillas que previene la cebolla al contener componentes azucarados la cebolla reduce el colesterol y previene la formación de trombos la elevación de triglicéridos y agregación plaquetaria y contribuye el funcionamiento normal de los músculos que que personas no deben de consumir cebolla por ejemplo estudios han recomendado que evitar consumir cebollas a las personas con reflujo con acidez enfermedades gastroesofágico ya que podría aumentar la acidez en el estómago voy a hablarles del riego de las cebollas es mejor para cebollas el de riego de goteo o manual si no se cuenta con el equipo necesario para regarlas a riego de goteo o con manguera o con una regadera o manualmente con una cubeta depende ya las necesidades como ustedes se puedan acomodar para brindarle riego y debe de ser inmediatamente de ser posible de inmediato al ser trasplantada se debe de regar para que se asiente la tierra y si el lugar donde las las trasplantamos es seco pues mucho mejor luego de volver a regar cada dos días durante el primer mes cada dos días hay que darle riego abundante después de haber sido regadas durante un mes cada dos días vamos a hacer el riego cada semana un riego abundante una sola vez les voy a hablar también de las plagas de las cebollas que son bastantes al principio cuando les mostré la cómo estaba haciendo realizando el semillero ustedes vieron les enseñé una plaga una larva esas son las gallinitas ciegas esas atacan también mucho las plantas de cebolla sobre todo atacan cuando están en semilleros la primer plaga ortopteros un poquito difícil de pronunciar pero se las voy a poner también ahí en pantalla para que la vean que ataca principalmente a los semilleros y la segunda plaga de los trips de la cebolla trips tabacilint la tercer plaga es tizanoptero que produce picaduras deformaciones y decoloraciones en las hojas y cuarta la cuarta plaga la que siempre casi todos los cultivos de cebolla pues ahora sí que es el fastidio total la mosca de la cebolla shortopilla antiguo ame hay muchísima información sobre la cebolla esta cebolla que casi ninguno de los hogares falta como nos gusta utilizarla en guisados en tacos en un sinfín de platillos pues es un cultivo que en todos los huertos orgánicos en todas las huertas pues todos los queremos realizar pensé que eran demasiadas y no iban a caber aquí en esta cama de cultivo un día después he terminado de realizar el trasplante porque el día de ayer se me hizo bastante tarde el día no me lo permitió no me alcanzó el tiempo aquí les muestro ya que esta cama de cultivo tendrá únicamente cebollas aquí plantadas para cultivarse permanecerán aquí por varios meses porque como ya les he dicho en la ficha informativa este cultivo es de larga temporada únicamente tengo aquí este árbol de moringa que desde chiquito de semilla lo trasplantea aquí nunca lo quité porque aquí sembraba vegetales de invierno como lechugas brócolis y pues ellos necesitan un poco de sombra lo estoy dejando aquí ahora le tocó como les comentaba hacer una rotación de cultivo y les tocó que aquí se cultivaran las cebollas opté por trasplantar de tres hasta de cuatro plántulas ya que algunas se logran y otras no como no hice el aclareo cuando las tenía en almárcigo dejé para ver cómo funcionaba la germinación y pues ya conforme vayan creciendo iré cosechando para usarlas para los guisados y ya finalmente verán que quedará en cada puño que los planté pues de a uno porque es un vegetal que tiene gran demanda en la cocina para cocinar como lo que es el ajo y la cebolla la cebolla pertenece a la familia de las violaceas como todo trasplante finalmente su riego de agua abundante agua a este cultivo como aún son muy tiernitos están muy pequeños les voy a dar tres riesgos por semana y pues finalmente como término de un cultivo su buen riego un buen riego muy hidratante bastante muchísimas gracias que me acompañaron a ver el proceso de trasplante de las cebollas muchas gracias que tuvieron paciencia para escuchar la ficha informativa que encontré sobre todos estos cultivos espero que les guste que compartan el video los espero ya saben es muy importante en mis redes sociales muchas gracias y nos veremos en un próximo video si a ti Dios lo permite gracias